Un cuadradito de cielo, una ventana hacia el río, un río hecho de luz. En la revista del doctor Tabaré Vázquez, él mismo decía, el objetivo a largo plazo del plan es promover la justicia social mediante la promoción de la igualdad de acceso a la información y herramientas de comunicación para todo nuestro pueblo. El haber permitido que todos los alumnos que concurren a la escuela pública, los estudiantes del ciclo básico y de la UTU, tengan acceso a una saibalita, no solo ha disminuido esa brecha digital entre ellos y con respecto a los estudiantes que concurren a instituciones privadas, sino que ha incluido en dicho proceso hermanos, madres y padres de dichos niños y jóvenes. Que ellos son la razón de que nosotras estemos acá y que ustedes estén acá. Porque nuestros niños, que nos enseñan todos los días a usar la saibalita, porque los adultos muchas veces somos los que nos cuesta usar el mouse, y de ellos que estamos aprendiendo todos los días. Por eso ustedes con la razón y a ustedes me dirijo para decirles gracias. Gracias y gracias a todos los que promovieron este milagro tecnológico de llegar a tener un aula en la puerta de mi casa. La alegría del patio, no es en primavera, 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 no es en primavera. La alegría del patio, no es en primavera, no es en primavera, no es en primavera, no es en primavera.